Las claves, contraseñas y preguntas secretas nos ayudan a sentirnos más seguros. Pero cuando queremos recordarlas en cambio, nos sentimos más inseguros que nunca. Puedes resolver todo esto de forma simple, sin colas y desde donde quieras. Para eso, en este tutorial, te explicamos qué es el BIP Token, cómo adherirte y cómo utilizarlo para realizar tus operaciones de la manera más ágil y segura, a través de la banca Internet Provincia. BIP Token es una aplicación móvil que reemplaza las preguntas de seguridad utilizadas para validar operaciones y te brinda toda la agilidad y seguridad que necesitas para manejar tus cuentas. Además, BIP Token te permite realizar muchas operaciones sin necesidad de usar un cajero automático. Para adherirte a BIP Token, lo primero que tenés que hacer es acercarte por única vez a un cajero automático Banco Provincia o RedLink, con tu tarjeta de débito, tu PIN y tu PIL. Allí, selecciona las siguientes opciones. Gestión de claves, luego, T-coordenadas barra token y por último, alta de token. El cajero emitirá un ticket con el número de BIP Token. Conservá este ticket, porque vas a necesitarlo para activar el servicio en tu dispositivo móvil. Luego, descarga la app BIP Token desde la tienda online de tu dispositivo móvil. Una vez descargada, ingresá a la aplicación y seguí estos pasos. Acepta los términos y condiciones. Define una contraseña de acceso de 4 a 8 dígitos. E ingresá a tu usuario, tu clave BIP y el número de token obtenido en el cajero. ¡Listo! Ya tenés tu BIP Token. Ahora, para utilizarlo y generar un código, ingresá a la app que instalaste en tu dispositivo y escribí tu contraseña de 4 a 8 dígitos. Una vez en el menú principal, presiona el botón Generar Token. La barra de color verde por debajo del código indica su tiempo de validez. Pasados 60 segundos, tendrás que generar un nuevo token. ¡Listo! Ahora ya sabés cómo utilizar tu BIP Token. Con Banca Internet Provincia, hacer trámites y operaciones es fácil, cómodo y seguro. Ahora, en lugar de preocuparte con preguntas secretas y claves, podés relajarte y usar tu tiempo para vos, en lo que más quieras. Y no te olvides de consultar todos nuestros tutoriales para obtener más información. Banca Internet Provincia te hace la vida más fácil. Banco Provincia